y otro país ahora voy a romper el motor para mí no me está grabando para mí no me está grabando a tu madre a dañar a la fiesta dame mi puerta venga vos veis un taxi a nosotros botellas se las me vas a grabar a mi madre a tu madre no te vas a grabar yo nada más yo nada más ¡Dale los cuartos! 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 ¡Dale mis cuartos! ¡Dale los cuartos! ¡Dale los cuartos! para allá abajo compadre, ah no me lo digo te lo he metido, pero que quieren que yo cante, pero que yo no, es mucho artista papi, yo no estoy encantado, yo no tengo que hacer esa baile en el diatro, el morboso, el que la machuca, digo en cuatro, en cuatro, en cuatro, el morboso que la machuca, digo en cuatro, en cuatro, en cuatro, el morboso que la machuca, el de en bota lo hago, pero con pila de fruta, yo con el loco que te agarro, en la palputa, estamos en el 27, para que estén claro, bloques fogón, a este chiquile guá, guá hace un reality con todas las tiras, para que estén claro, porque no se detienen, es mentira, es la verdad, porque no se detienen, andamos a decir que está, es loco anda ruling, para que estén claro, es loco anda ruling hoy, para que estén claro, yo iba a cantar, yo digo mire dueño, yo no puedo cantar, porque en verdad yo no tengo nada de eso, yo no voy a perder nada, en un lado que yo soy un extracto con la chanda, de hacer pila de pampara y ya, porque yo no, yo no voy a soltar eso, doble cargo, lo menudo que son artistas, es pepillo, para que esténilo, y todos los artistas, también, porque yo no tengo nada eso, lo mío es, tenc le María de la calle, para que estén claro, que no es periguale, Hablamos ahorita, que te depuramos malo corito, hablamos ahorita, que te depuramos, hablamos ahorita, que te depuramos malo corito, te debemos en la pita, en la madrugada, dale, corneta por, si te debemos en la pita, 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 el corneta por fila, Hablamos ahorita, en el 27, para que, en el bloque de Brawis, con la roca, en el 27 la que más suena es esa discoteca para que estén claro que 27 pero como dice 27 loco para que estén claros hay los tigres hay los tigres fernan hay fernan los tigres fernan los tigres chucky para que estén claros en el bloque 27 mentira doble cara de boca y huevo lo que hay porque estén claros si te vemos la pista si te vemos la pita 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 ahí vamos en el bloque porque estén claros doble cara en el 27 y mira con quién de madrugada 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 oye 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 con un peine 30 un pinche frío monta huevo una colo le damos con los nubes que nos dao santa cló mamá huevo hablamos ahorita y se depuramos a los coritas los menores están activos estamos en el 27 es para que estén claros reality porque no. ah vamos a poner la chanta con de la chanta es que es que es que yo tengo que buscan lo que es que está haciendo es que es que es los fmp son de las fiestas en todos lados que 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 en la fiesta en todos lados haciendo lo que era hablando no no tenia nada y eso es sin gaso madre Diablo, que sin gaso, madre, son el chato. Ay, ay, quiero doblar pa' allí. Voy a doblar con las colas. Reality, pa' que esté claro. Deja de estar grabando baila, oíste. Que estoy alto de decirte que me deje de estar grabando. Reality. Yo ando trabajando, cada vez que tú te juntas con vos chinchero. Los vos chichitos te llegan solos y yo ando trabajando. Yo te mando el número de gente. Mira que tú estás burlado. ¿Eh? ¿Qué tipo? Muchachos, tú tienes gonos real, tú tienes sífilis, de todo. Yo no te di mi culo, tú ni te bañas con un bajo añema, ¿eh? Aqueroso. Deja de estar grabando. ¿Dónde estamos? Mira, estamos en el 27 para que estén claros, ¿eh? El ruling que estamos en el 27, ¿eh? Para que estén claros. Y de madrugada. Aguantando bailas de estas en gaso, de que se junta con un componente, lo que estén en vos chinchas al final. ¡Campo! Diablo, loco. Estás grabando, tú también. Rafa, tu madre. A dañar la fiesta. Estás en mi cuarto, venga, vos pedís un taxi, ven. Para no dar tus botellas, se las va a usar. Rafa, tu madre. A ver, está grabando a ti, ven, que tú te gustas, tú te gustas. Tú te gustas, 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 tú te gustas. Yo, 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 nada más. Deja en los cuartos, dale en los cuartos, dale en los cuartos, por el pepillo. Deja de estar grabando, me estoy diciendo. Deja de estar grabando, me estoy diciendo. Deja de estar grabando, me te voy a romper el teléfono. Tú te lo que por llegar, que estoy llamando a mí, así que te voy a romper el motor, para que tú veas. O tú no vas a ir sola, pues ya romperlo. Pero tú no ves que yo te lo voy a romper. No, el motor. A mí no me está grabando. El motor. A mí no me está grabando. A mí no me está grabando, me. Sin a tu madre, que yo ando en gente, yo lo que ando trabajando, sin a tu madre. O sea, Rosa. El motor, oye, quiere romper el motor, ya. Ay, quiere romper el motor, ya. Quiere romper el motor, ya. Yo estoy trabajando aquí. Yo iba a cantar y no voy a cantar nada más para este reality. Aquí, para que tú te aclaro, este mi trabajo. Tú pasas aquí grabando hoy. No, 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 no. No, 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 no. Es lo que tú buscas, es el mochinche, solamente es el mochinche. Pero puede no te chantar, dame la banda que estoy trabajando. Pepillo, pero dale a lo cuarto. Dale a lo cuarto, Pepillo. Ahora la bien, allá de la bien, allá de la bien, adiablamo. el problema de este que por eso que no se dice el tema del punto de la boca de 30 una huevo hablando mira uno en otro sistema me pillo grabando uno viendo la baña está hablando mierda nada más se van a hablar para hablar mierda el diablo como el 27 de la cual de esa mujer de sucio yo ando en trabajo yo ando en trabajo yo ando en trabajo yo ando en trabajo que te yo iba a trabajar iba a cantar si o no y que yo iba a ser guayama lo mejor no entonces yo estoy grabando lo mío el número de gente trabajando mamá huevo yo creo que demandando un trozo de guaca y pero quien anda mirando gente ratona llama tu taza para que te vaya se llama entonces para que te vaya pero no pero no y todo sin cuartos no voy a no trabajando a su madre está en función a esa mujer lo están atracando, lo están atracando a todos los cuartos tú andas a los prestados por el pepillo en la calle los cuartos son de ellos son míos los cuartos y esta de que hablando mierda hablando mierda, que una de que aquerosa, vieja aquerosa, que lo que tú dices ratón así no, no lo mandan a usted oye yo no mandan a usted a doble cara es el mío no mandan a usted no, esto es mi peluche y dale a la banda la chana, pero que ella quiere estar haciendo el show a ti que te está haciendo show usted tiene que respetar yo no estoy trabajando ratona yo no estoy trabajando yo lo que debería de hacer mamzinga a tu madre yo me estoy haciendo el número de ahí que tú mamá hueve, no lo que te está respetando a ti mamá hueve yo me sigo a los tigres yo me estoy haciendo el número por ahí doble cara que no le doblé oigo con ella ¿vile? el nombre doblé oigo con ella ¿vile? ¿vile? que no, pero es que es que yo estoy diciendo que yo cojiendo el número de gente por donde mi teléfono porque yo tengo, yo lo tengo full los números tan full aquí hay más de milípticos de mensaje que no más la señora que llama darling que lo que llama diciendo que yo estoy enamorando mujeres ratón y yo no edito hablando de todo lo que le llega de bochinche está esta bandija coño todo lo que llegue de bochinche ya los papillos de sin cuartos los cuartos son de ella pero dile a él que te saque cuanto el tiene más que tú más que tú más que tú tengo ratona vamos a ver 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 no le pongo nada de eso eso vale mucho habla morita son ratones y que hablando de que uno está enamorando gente sin gasos madre yo estoy confundido lo que está pasando aquí yo estoy confundido lo que está pasando la vida a uno de inteligencia rompe pero venga para lo que le vaya a dedicarlo de madrugada de madrugada madrugada para 27 de madrugada 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 para que se van a mandar para 37 de madrugada 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 Vamos con los minas, vamos con los minas Si yo no he prestado sin que a tu madre tú no he prestado Parece a Don Quincón gordísima Wey, 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 el hueso Esto es lo que fue de ese Quincón, ese culado Eso no lo miro yo, ni de que está vestido, eso lo miro yo Ya lo creo Don Quincón, sicario, mamá Lo busco como Don Quincón Ay, pero habla otra cosa, que estamos en el 27 de tu barrio Ya andamos desacatados, miren, andamos gay Oye, que caro, oye, que cara Oye, que lo que es, 27, del 27 pago a ley Con los tígueres fumando gay, con la pistola pa' los lados En los ojos te echamos el freio Y tú con la pistola pa' los lados te echamos el freio Y tú veas como somos Hablamos ahorita, te depuramos, mamá, lo corito Hablamos ahorita, te depuramos, mamá, lo corito Hablamos ahorita Hablamos ahorita, mamá, lo corito Hablamos ahorita, que estamos en el diablo Desde que se funciona con una gente, bochinche, bochinche, bochinche No puede de ningún lado, desde que se funcione bochinche Lo que jala, no jala cuartos, bochinche atraso No, pero como vamos, mira tú Tienes que estarseada, papillo No le puedes quitar los cuartos en la calle, papillo ¿Eran ellos? Para que estés claro No le puedes quitar los cuartos No se los puedo quitar, soy marido La chanta de que se funciona con bochinche O es bochinche que jala por todos lados Estamos en una fiesta por ahí Ustedes vieron, es bochinche Yo no jala más baña que es bochinche Estaba viéndole los números, lo va a caray ¿Cuál es el nombre, Saban y el diablo? Claro Oye, qué nombre, yo no soy nombre, muchacha Oye, ahora Yo no me diré que se va a pasar mi contenido por aquí Chuca con todos los tigres Ya me diré que yo estoy buscando números Coño, cuántos malditos palos Oye, ahora Oye, ahora Y aquella de verdad quiere meter pepillo Dame el cuarto ¿Eh? Si tiene coartos, mire por el Banco Popular ¡Ja, ja, ja, ja! Mami! ¿Eh? 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 ¿Por qué estaba pidiendo por esta mujer? ¿Por qué está de bancada? ¿Eh? ¿Está de bancada? ¿Por dónde estás acostumbrado que están los coartos? ¡Ven la grata! ¡Ven la grata! ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué está de bancada que yo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a sacar a ver quién tiene más droga! ¡Chicón de tan que no los veo! ¡Saca los tuyos, eh! ¿Tengo más que tú? ¿Eh? ¿Cuánto que la puta que yo tengo más que tú? ¡Ay, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, saca el clavo! ¿No te vas a sacar el clavo? ¿No tú quieres saber antes que está el clavo mío? ¿Para qué? ¿Para que está? Yo te lo voy a sacar también. Yo te voy a sacar lo mío. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué película! ¡Qué película, saca! ¡Eh! ¡Vamos a sacar los cuatro! ¡Ay, Pepillo, te desmantelaban en esta huella! ¡Mira, Pepillo! ¡Mira, Pepillo! ¡Mira, Pepillo, cómo estás mirando! ¡Ya tú sabes! ¡Que lo vayas, ya desmantelaban! ¡No la vas a sacar! ¿De mantera con qué? ¡Son un medio, mi cuerpo, son medio! ¡Te lo quito, Pepillo! ¡Te da una menos cuatro! ¡Vamos a ver! ¡Ay! 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 ¡Toma! ¡Anda te los ojos! ¡Ay! ¡Mira, Pepillo! ¡Yo me voy a sacar un trago de cerveza! ¡Ah! ¡No me hagas cuenta, amigo! ¡Ah, tú, Tony, ya! ¡Y tú, tu, tu cuarta! ¡Ah! ¡No me hagas cuenta, Pepillo! ¡Que tú te enoja! ¡Dique, diga! ¡Dique! ¡Dique, diga! ¡Dique, mandala! ¡Ese va a salir de los dos del video! ¡Ay! ¡Ese son mío! ¡Vamos a hablar ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es que yo soy igual que él! ¡Gasta los cuartos así! ¡Yo no! ¡Y yo guardo mi cuarto! ¡Tú! ¡Claro! ¡Este así también! ¡Que quiere gastar los cuartos! ¡Y de tu y yo! ¡Gasta los tuyos! ¡Que yo tengo un clavo en mi casa! ¡Está loco! ¡Yo lo sé! ¡Esta tipa! ¿Y por qué quiere estar aquí? ¡Que no estás cogiendo números, Pepillo! ¡Coño! ¡No! ¡Mangando unos loquitos por hacer los contenidos! ¡Están mujeres hablando mierda! ¡Uno cansado de mujeres! ¡Pero yo tengo mi teléfono full! ¡Oye mentiras! ¡Tú no viste mi teléfono menor! ¿Cómo estás en el WhatsApp? ¡No importa! ¡Si tú! ¡Si tú vas al mío! ¡Pero que no eres tú! ¡Soy yo! ¡Que tú quiero decir que hablas de gente el diablo! ¡A mí como que yo ando en gente! ¡No eres tú! ¡Porque tú estás fundida! ¡Muy bien cogiendo un trozo de bagra! ¡Número de esos bagra y sucios! ¡Pero de quién! ¡Y de quién! ¡Y de quién! ¡Dere tú que estás hablando de un trozo de disparate! ¡Porque tú lo que andas en pendiente de los bochincheos! ¡A los bochincheos no es la verdad! ¡A los bochincheos! ¡Uno empezando a trabajar! ¡Uno trabajando en la calle! ¡Tú te digo bochincheos! ¡Y yo que estamos sin cabeza! ¡Yo lo que no soy de ti por eso! ¡Para que tú te declaras! ¡Ay! ¡Derecho! ¡Esto no es un dichoso! ¡Porque yo te iba a pegar ese brugal en la cabeza! ¡Brugal! ¡Pero tú sabes que yo te lo pego más de ahí! ¡Tan también las que hablan por los teléfonos! ¡Y cuando me ves la voltea! ¡Tú lo ves tirando toallas para entrar para su casa! ¡Con tazos y de todo! ¡Porque no creo que tú! ¡Tú no creo que tú! ¡Tú no tienes miedo! ¡Tú no tienes miedo! ¡Tú sabes que a mí el diablo que se me mete que tú no puedes conmigo ni tú ni nadie! ¡Antes que te daba tu apuñalado! ¡Pero yo no puedo estar forzando! ¡Dágame la obra para que te mueran! ¡No! ¡Porque ahora yo te respeto! ¡Porque yo ando en trabajo! ¡Yo no soy un delincuente igual que antes! ¡Y yo no! ¡Soy un hombre serio! ¡Es mentira! ¡Oye que me voy a romper mi motor! ¡Y! ¡Tú me dabas! ¡Pero yo también te daba lo tuyo! ¡Y tú dabas! ¡Yo nunca me he dejado de ti! ¡Y tú estás claro! ¡Tú corriendo! ¡Como se va a jugar al culo arriba! ¡Con esos moños que lo que parece un culo! ¡Ahora te metí a ver! ¡Está vestido de plátano maduro o verde! ¡De plátano verde mi amor! Si te duele me me pon tan... ¡De plátano verde está vestido ahí ahora! ¡Ay! Hay que unos pespillos y de que... ¡Saca el clavo! ¡Saca el listo con la risita! ¡Para ver a dónde está el clavo! ¡Chacho! ¡Para la corriendo! ¡Y después dice... Y después dice... ¡Que venga! ¡Tú vas para allá! ¿Para la corriendo o vas? ¡No! ¡Para la casa! ¡Para la casa! ¡Para el pespillo juzguiado con esos chelitos! ¡Hay que te enseñar! ¡Tú vas para su casa! ¡Esto es la cota! ¡Ay no! ¡Para el pespillo juzguiado! ¿Eh? ¡Él se gobierna! ¡Oye papi! ¡Que tú no te gobiernes! ¡Yo te digo a ti! ¡Si yo he tenido este cheque en los bolsillos! ¡Para que ella no tiene! ¡Para que nada más tiene que pasar a todos los días! ¡Eso es de ella! ¡Le está que nada más que la bajas! ¡Sigue! ¡Al centro de la bomba! ¡Es verdad! ¡Siempre vive y siempre ha guardado su cuarto! ¡Ella en un catáutico! ¡A que sí! ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¡Uno y medio! ¡Dale palomina para que me lleve! ¡Nuevo, querido! ¡Palomina! ¡Ay papi! ¡Yo tengo el cuarto! ¡Te enseñan el clavo! ¿Estás pagando? Yo la voy a atracar ahora Atracar Yo lo que te voy a decir a ti es que tú desde que hubo una gente el diablo porque ahora te vas a hacer dos diques segundas más desde que uno te vas a hacer que es un bochinche ¡Aqueroso el diablo! ¡Ratrera! ¡Tú vas a hacer un diablo! ¡Tú vas a hacer un pleito! ¡Oye! Se entran apuñaladas y estos muchachos son unos pleitos que tú te aburres ¿Quién es? Pero ahora le va a sacar cálculo que dónde fue que ya sacó ese cuarto ¡Dale palomina! como tú te lo menos te avisamos por ahí Es una película donde tú sacaste ese cuarto que fue que te lo dio que no tenía ni uno Tú me vas a decir ahora hay muchachos y me lo tomé que yo vivía ese choco esa gente ¡Dale! ¡Dale! Pero tú ruas una... tú ruas una bandija tú no puedes juntarte con nadie de que tú estás juntas con una gente tú lo que piensas en bochinche nada más piensas cuando se juntas con una gente ¡Mierda! ¡Pero qué ratonería! ¿Eh? Pero es verdad que yo soy gorda mi pareco es... un burdo Pero yo te lo digo que tú eres un burdo, ¿eh? Es mentira Y tú con esa maldita cara que parece el mismo diablo Es mentira pero tú eres un burdo Tú eres un burdo ¿Dale palomino? Si ese contenido va para mi canal Mi canal de que es tu canal Es verdad Vamos, tú vas a ver ahora que tú te lo quieres para ti De verdad Y una para el sobrio De verdad Es que el contenido entero va para mi canal Es que tú no facturas cuándo Tú no facturas cuándo ¿Cuándo ya? Tienes que hacer... Tienes que hacer... Tienes que hacer otro video para que mi YouTube coja pila de mí No, 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 no No, no, no Tú puedes subir tu video Tú puedes subir tu video Tú puedes subir tu video y tú no vas a facturar Wey, coja la avenida Y yo vamos a hablar acá Oye, dale por aquí Por la derecha Tú puedes... ¿Eh? Sí, y por la izquierda Vete por la izquierda Tú puedes... Tú puedes subirte lo que tú quieras por tu YouTube Y tú no facturas Porque tú no estás monetizada Pero tengo que hacer videos Maldito estúpido No, no, no Porque ya te... Y yo te he cumplido Todos los requisitos Pero falta un mes O algo para yo monetizar Suelta eso Esto es lo que va para los míos A las 7 de la mañana A doblecar El 27 de febrero En el barrio de Braulio Fogón Desagatado Hombre, yo con la chanta Es mentira Con un tateo Chucky Para que estén claro Es mentira ¿Y tú vas a durar hasta las 7 de la mañana despierto? No Tengo un poco de que llegue Ajá Tengo un poco de que llegue 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 Oye, es que no es que te te dicen Lo que sí te ves Que si tú vas a quedar hasta esta hora Despierta Y que llegue un poco despierta En la calle Ahora Ya Ya Que bomba ya despiertas ahora Pochiche Esto es un asunto Vamos a rombo a los que? A que vamos a rombo? Vamos a rombo a los mera Para que estén claro Uhhh, no abre cara Que me guarda los mera Y que planeado Es el suave Eso 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 lo ha pasado Oye, lo que estoy en trabajo Ves Desde que yo te voy a sacar Que ellos te hacen que a su madre Tienen algo planeado Métete un cuchillo Y eso es lo que era tuyo No le bajas 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 la próxima vez que tú me lo hagas, tú supieras lo que te va a pasar, que tú me levantes de mi cama, para yo saber que... el segundo que quiera que yo quiera, que yo quiera, que me voy a tener que depositar corto adelante, depositarme corto adelante, pues yo voy a echarlo para el salón, porque yo... ella depositarme. Oye, pero yo paré con un montón. Oye, que tú sabes, un video, un plátano más duro me tiene verde, un plátano más duro me tiene verde, un plátano, un plátano verde. Ay, a ti se me queda en el cabello, los cabellos enganchados, ayúdame. Ayúdame, que se me quedó los cabellos enganchados. Mira si me sumara, arreglas de esos suyos. ¿Qué? Me tiene trompeta. Tú me la das y te mueres hoy, para que te quiera, porque yo te estoy diciendo que tengo los cabellos enganchados, porque esto no me lo quita. Mira cómo está con los sudores, como esa droga que sea. Ah, sí, normal, que yo me ventera, mi loco. ¿Para qué? ¿Para que venga ese plátano verde? Sí. Mira qué lindo. ¿Para qué vamos a ver si? Ay, esto se me viene mal. ¿Tú corres a cero? Con una, con nada. Dame una menta a ti, ven de las que yo, de las que yo compré, que yo compré como 10 mentas. ¿De cuál esa menta? Porque tú tienes un bajo a boca duro, que tú tienes como 10. Quedo abajo. Y la gente pensó que es mentira por aquí, es verdad. Tu frescura y que te dé una galleta maldito sucio. Ven, dame una menta. ¿Para el bajo a boca? Sí, para el bajo a boca, que lo tengo bien grande. Espérate, dame esa cara. Ahí está, a menos. Toma, con 12, el que tú lo pones a boca. Ahí vamos con ocho. Oye, te habrás que ir a la derecha. Aquí está o no. Cuidado con ese camión, espera. En esta, a la derecha. No ve los cuartos echarles. ¿Es? ¿Tú vas a tener cuartos? No. Una rata ninguna calle en la cama. yo estoy atento a ti y tú todos los millones que tú tienes mira cariño tengo que yo se apaga la vuelta tiene que ponerte rebaja que a mí no me gusta la mujer gorda tú serás cuatro o cinco veces te cuesta el embato por una flaquita que tengo un culito un culito bacano que te han ayudado por baila porque de que lo conoce lo sueltan en banda no importa pero hago mi diligencia a lo mejor es usted lo sabe que haga su diligencia no las ratas llegamos a lo menos y no que me está diseñando sin que tu madre espérate sin que tu madre malita lacra que tú quieres ser bochincha uno ratona me huevo te doy con el cocodrilo que te borro la cara no se compara dile que brego como los maravos que le pague de mente paciente eh patilla para los pacientes que no comemos esa dica que tú tengas diente frío con los policías eh tú no lo escuchas más que a tu gueva que esta tucha que ya se te borra por ti no lo escuchas